Este año la verdad que pienso empezarlo muy muy bien y bueno, como ya no sabéis, ya había platicado hace un día con José, me quiero ganar una pelea para el título Super Mosca y me pidieron una eliminatoria y bueno, primero una pelea y ahora una eliminatoria y pues este 2 de marzo vamos a hacer una eliminatoria para poder ir por este título que la verdad ya la estoy buscando desde la pelea de mayo del año pasado la última con Arely pensábamos que iba a ser la última en Mosca y pues ahora la división Super Mosca es la que me interesa y pues estoy lista para enfrentar esos relicios Preguntas ¿Por qué empezaste el 2 de marzo, Mariana? Tiene que ser una de las primeras 4 clasificadas Mariana, sin lugar a dudas, como lo acabas de apuntar primero la eliminatoria, no el paso a paso y eso es el primer objetivo, no la eliminatoria Exacto, la verdad que siempre me ha gustado ganarme las cosas y yo estoy completamente de acuerdo que digo, estaba peleando en Mosca y el ganarme en ese lugar, no, en la división Super Mosca enfrenté a una buena rival en diciembre y yo creo que ahora si enfrento a una de las primeras 4 pues estaría lista para poder ir por ese objetivo que quiero el título Super Mosca ¿Tienes predilección por alguna de ellas? No, no, realmente la que sea o sea, si vamos a ser campeonas y si voy con ese objetivo tengo que enfrentar a las mejores ¿Para ti no te gustaría alguna en especial? Fíjate que hay una francesa que desde hace tiempo viene sonando entonces yo creo que sería una buena rival ha peleado con muy muy buenas peleadoras y tiene un muy buen récord y por algo está clasificada Mariana, ¿tuviste oportunidad de ver a Ava Knight el sábado? No, porque desde el viernes estoy festejando a propósito de Ava Knight Sosa habló con...